Ya no más mi gente niña, vamos a continuar también, sigue, 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 el espectáculo vivo de los ebrios del amor, y esto dice, y esto suena así. Y las pasitas arriba, todo el mundo, salta arriba, 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 salta arriba, 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 sí, 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 sí. Y como dice, hasta lo fuerte, como aquí dice, tengo miedo perder el cariño, me mantivo mi boca, Y no te lo crees, porque yo no te lo creía Y para que no te lo crees, no te lo crees Tú eres toda la vida, lo que tengo Para vivir en el mundo traidor Pero te voy a ganar toda la vida Cada vez trae mi valor Si lo que te sirve, como quiero decir 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 Tú eres toda la vida, lo que te sirve Tú eres toda la vida, lo que tengo Tú eres toda la vida, lo que tengo Y para vivir en el mundo traidor Pero te voy a ganar toda la vida Y para vivir en el mundo traidor Pero te voy a ganar toda la vida Y para vivir en el mundo traidor ¡Veis! 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 ¡Atención! Esperando en vivo lo que estamos esperando los internacionales en vivo. ¡En vivo! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el fin no se los quiero editar a nuestros solidistas! ¡Van a decir perdonadito con cariño! ¡Porque fue muy fuerte esa despedida de Quilins! ¡Ayayay! ¡A la vacina! ¡A la vacina! ¡En 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 la vacina! ¡Suscríbete al canal! 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 Altyazı M.K. Por eso aún se pasa Hey, hey, tú, tú, muchachas Brite, brite, brite Y dame un beso Brite, brite, brite Todos en el corazón Hey, todos en el corazón Hey, 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 hey Y se ganó el rojo de los buites ¡¡y un brinante, after allrabias! ¡Gracias! ¡Hoy tremenda presentación también del sur de Chile de la novena! ¡Fuerte aplauso para los serbios del amor!